Empire Productions Reino Omega Si en lugar a toda tu eres especial Eres mi flor, mi debilidad Cada día le pido a yo por tu vitalidad Que no se extinga tu sol incondicional Sin lugar a duda tu eres especial Forcadora de la humanidad Protector y generos de mi crianza En tu regazo a llana y descansa Porque una madre fuerte como el truenú Como una lluvia en el desierto Cuando el frío cala los huesos Pero ella va en progreso Y te dice nada está mal Todo va a estar bien Y así es El amor lo hizo otra vez Nada va a estar mal Todo va a estar bien Siempre fuerte reino Omega Sin lugar a duda tu eres especial Eres mi flor, mi debilidad Cada día le pido a yo por tu vitalidad Que no se extinga tu sol incondicional Sin lugar a duda tu eres especial Forcadora de la humanidad Forcadora de la humanidad Protector y generos de mi crianza Nuestro lazo es a prueba de fuego Tallado en el universo El brillo de amar es incalculable ¿Quién puede decir que esto es reemplazable? Guía, nutre, endereza las sendas ¿Quién sabrá mejor lo que la vida cuesta? Porque una familia unida puede hacer resistencia A negativas influencias Sin lugar a duda tu eres especial Eres mi flor, mi debilidad Cada día le pido a yo por tu vitalidad Que no se extinga tu sol incondicional Sin lugar a duda tu eres especial Forcadora de la humanidad Protector y generos de mi crianza La estrella más brillante en esta creación Mi madre es mucho más que cualquier canción Situación, depresión o cualquier expresión Es la fuerza que elevó a esta respiración Tranquilizando la tormenta de la tribulación Como la flor medicinal del jardín de Zaya Desde tu vientre renace mi alma El damas elevado siempre digno de alabanza Sin lugar a duda tu eres especial Eres mi flor, mi debilidad Cada día le pido a yo por tu vitalidad Que no se extinga tu sol incondicional Sin lugar a duda tu eres especial Forcadora de la humanidad Protector y generos de mi crianza Siempre fuerte reino mega Sí, para mi madre Siempre fuerte reino mega